¡Hola! Sean todos bienvenidos al canal de Volkex Soy Gio De nuevo ¡Graden! 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 ¡Graden con esto! ¡La cara al perro! ¡La cara al perro! Soy Volkex Fight not afraid ¡Bienvenidos a un nuevo video de Ford Parker! ¡Y separa los con una línea de Ford! ¡Caraculia! ¡Dio algo! Chica guay ¡Saluda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El ojo se guleo! ¡Hola! ¿Para gente? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ya listo! ¿Quién es que puso un asomado ahí? No sé yo ya estaba hablando ¡La vi no! ¿Cronómetro? Yo tengo parecido ¿Parecido? ¿Los celulares quién? ¡Jajajaja! Esta huella estaba emocionada Por la directiva ¡Hola! ¡Qué hueá! Cuando quieran Pero muéstraselo a los demás que van a dibujar po A estos que tienen que adivinar todos los demás tienen que saber menos Todos los que dibujan Cada pareja tiene a su persona adivinadora Cada pareja tiene a su persona adivinadora ¡Vale! ¡Vale! La bola La bola dibuja Pero el manso sapeó todo ¡Si! ¡Guau! ¡No! ¡Oye! ¡Venla ahí sapeando imbécil! ¡Guau! ¡No vino la weá! ¡Tú dibujas ahí! ¡Tú dibujas ahí! ¡Tú dibujas ahí! ¡Tú dibujas ahí! ¡Mira! ¡Manuelita! ¡Venía a dibujar una mano! ¡Y listo! ¡Manuelita! ¿Cómo ibas a ir a esa hora? En realidad ¡Caire! 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 ¡Te digo una cosa! Ellos tienen que decir la palabra pero no la palabra exacta No puede ser cercana Si dice Manuela no cuenta Tiene que ser Manuela ¡Puta la Manuela! Tiene que ser una mano chiquitita ¿Por qué es? ¡No! ¡Uy! ¡Me quiera huyo! ¡Ya todo terminado señores! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! Tengo que hacer lo que me cuesta la vida RIN RIN ¡RIN RIN! ¡Ya! ¡RIN RIN RIN ¡RIN RIN RIN Uy! Uy yo estaba seguramente puesto, ¿cierto? Estoy bien puesto ¡Suelta esa cuestión rápido! Es mi otra mitad No puedo ver Yo sué Lo último que pongo es lo que es el sencillo we ¿Un te paro la onda de policía bolista? Tu hermano, tu hermano te salvará Salva a tu hermano, sálvalo, sálvalo, salva al otro zapato que os debe estar esperando Es de madera ¿Qué es esto? Bueno, esto es mi guau ¿Ya lo presentó? Pero por supuesto ¿Qué hizo? Ay, la mejor presentación que ha visto todo tu vida Te quedaste callado, ¿cierto? ¿No? ¿No lo creáis? Ahí voy a ver el video Mejor ¿Cómo estás? Piensa que esto es un monstruo ¿Qué les quiero destruir así? Y fue... muy fácil el juego hasta la noche 4 Veamos si te son bueno ahora me están pegando en la puerta y aparece freddy y se lo garcha ve ahora en baño ay no me voy a decir y gané todo el primer capítulo de hoy porque tuviste que cagar a tu cagate ¿Qué te dije? ¿No oye? ¿Por qué tanto? La canción no era tan rápida La canción demoraba Ah, no quiero ver esto Abre el ojo No No hay nada 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana Hola Sí, sí Tu madre ¿Qué es que usted no sabe Lo que es el amor El miedo que causa la desolación Chucha Chucha Me muero, me muero No ¡Avanza! Viene algo No, por ese lado no No, por ese lado no No ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo! ¡Nunca te follan! Para que vea que realmente supera este juego No 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 La risa Me dijo que podía, ella supera Sí, sí yo puedo, yo puedo No, 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 no No, no, no No, no Sí, sí, sí No, 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 no Ah ah shed ¡Cállate! Ahora entiendo por qué te aburreí tanto el viejito Ahora entiendo por qué te voy a pasar una semana Porque me interesa Puta me volví a morir ¡Pero se cae! A la vez necesitas no adaptarme No, no ¡NO! ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj No Y lo perdí Bueno Vamos a comer un poco de pastel Dame el Puto pat Ya Muy bien señor Teddy ¿Cómo está? Déjeme acariciarle la jeta Digo la cabeza Oh si Que 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 Dibuja un puchamón we Puchamón Pito Ni siquiera se lo sabe Digo si sea pito Pero dijiste pito Pito No, no me sale Ya se puede ver No, no se puede Ay no está la morsa weón No, por que no es la morsa No, no No, no Ahora te toca a ti No 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 se que estaba en inglés la palabra Parece un Dibuja Dice, si hagamos que hice eso Eso no Así weón, así Ahí sale la mujer y el tiro suena No, no Tengo que otra persona a cargo Porque el Caio se está citando las palabras No, no sale nada La próxima vez compramos un ficcionario Porque ahí sale todo listo Ya Oye, para que el Caio va a estar así No, esta weón Caballo Perro Camello 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 Huevo mira Es coroba weón Se lo tiene Que bueno Empecé de acá A ver No se weón Si weón Camello Todos saben que tienen dos pasos Mira la cabeza Todos saben que tienen dos pasos Mira la cabeza Mira la cabeza Que chucha Que chucha Es un camello de verdad Parece guanaco Lo haces como entre fácil y difícil 1 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 13 12 12 12 13 13 14 14 14 15 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 16 16 17 16 17 17 No sé, y la hormonada de Patricio no me hacía nada Oye, ¿para usted esto de orinar? No, po Sí Oh, 180 La hueá bonita Por acá, moradoso Le explotó la cornilla ese hueá ¡Pero gato! Otra vez, hueón ¿Pero por qué no grabamos? ¡No! Ya, esta hueá va a ser demasiado fácil ¡Conchetumare! Odio la música, odio la música Me choca porque Los muy maricones te ponen estas cosas ¡Ah, mierda! ¡Conchetumare, corre! No, morí Si la siente... No, morí Morí ¡Oh, hueón! No sé como lo hice ¡Pero! ¡La hueá viene! ¡Aaah! ¡La vi! ¡Muérdete! ¡Aaah! 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 ¡Conchetumare! ¡Cója! ¡Pero espérame! ¡Vuelve! ¡Espera, oiga! ¡Cága, dame una manito! Oye, ¿por qué el Marcaso era un gato? Porque... ¡Que! ¡Que! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¿Por qué haces este huevo? ¡Que onda! No, ya no perdí ¡Me uní a la partida! ¡Los cagaste! ¡Los cagaste! ¡Los cagaste! ¡Mira cuánto te sentan! ¡Los cagaste! ¡Mira el perfil del Kano y puse unirse a la partida! ¡Loco está dejando la escoba! ¡No! ¡Los cagó el Marcaso! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Nooo, el loco! ¡Es que te re mía, hermano! ¡Super pollo! ¡Se ha perdido la conexión con el tipo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se cerró el fuego! ¡Oh! ¡Se me laía demasiado! ¡Te deseo el Monster Underground with Magic Spell! ¡Many years later! Por favor, no lo hagas otra vez ¡Emptievol! ¡Te montemos! ¡Me estás destruyendo al inglés! ¡Legend Satan! ¡Es que ha ganado! ¡Es que ha ganado como un ojo, no! ¡No estoy curado, güey! ¡Es como el presentador de Skullio! ¡El logo! ¡Undertale! ¡Undertale! presiona 2 o enter que tengo que hacer? que hermoso ve una planta me estáis weando, se llama flowy la planta wea flowy la flor? que ato que onda tu ingles? ah pero que? yo no quiero decir planta si una planta no? flowy la plantowey mira si van a criticar mejor no grabo wea no tranquilo hombre no toco un descaire no voy a matar a la conche de esa olla de mierda me voy a matar no entiendo nada que hacer loco me estan hablando aqui no deberiamos jugar en tu casa pero mi amor incrementa osea matando osea que tengo que matar para que tenga mas amor exacto claro tu me amas no te pongas ahi no vamos? veo un fantasma ahi mano vamos a escribir esta durmiendo no me molestes y que hacer? undertale mano estoy viendo este juego de volandos yo descubri descubrio descubri descubrio el steam tiene una squarsh squarsh acá no squarsh ok es un rubado es un rubado es un rubado loco es un rubado es un rubado es un rubado como consigo un monstruo como libero un monstruo puta me mati me mati me mati me mataron me mataron me mataron me mataron ya llegue a la parte oh casi me maté un huevo loco veo una cinemática y muere y prueba no se es un juego como de evo morales we por que? que te pasa? listo grabé como? ya me retiro chao con razón no tiene like pero loco como le bajo el volumen ¿qué? yo soy un chiste pero loco grueso puedo decir que tiene un huevos liberen los créditos a caso porque te moliste de nuevo? no porque hice libero es la historia ah verdad ya acá nos traduce Hace mucho tiempo... BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ¡Haz que asesino! Broforce Luego soy maquivir ¿Maquivir? ¡Girl! ¿Soy como con el... No ¿Pero qué? Ella Soy... Oh! Este me gusta todo bien ¡Vamos a la natal! ¡Vamos a la natal! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡A huevda! ¡A huevda! ¡Pero, pero MADO! ¡No! ¡Oh! ¿Tu crees que botas no te voy a salvar? ¡Sí! ¿Por qué voy a caer abajo? ¡Jajaja! 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 ¡Bueno! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Jajaja! 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 Ay! ¡Jajaja! 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 Y no le hizo nada, bol! ¡Qué aire me eres la fiesta! ¿Qué pasa? Party Hard Party Hard Party Hard Piedaduro Piedaduro Jajaja Aquí es Jajaja Bandito Bandito No, pero... Uh, loco, corre Deje correr ahí Jajajaja No fue mi culpa, no fue mi culpa Dijiste que pudiera, porque había menos terrestres, ¿de qué más fue eso? No fue eso No es que yo la haya activado con el fuego ¿No? Oye, el... Creo que todo depende de mí Todo depende de mí Todo depende de ti, Makiber Música épica, acompáñame Sí, créanme, te acompáñame Oye, tengo un buen mar de gato Es tesoro puro ¿Barcaza? ¿Barcaza? ¿Se murió? Sí, se murió ¿Se murió? Sí No... Sí, se murió Yo... Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Vivo, no... No sigas la luz... No sigas la luz... No sigas la luz... Quiero que vos huele... Y él no me ha olvidado... Pedido... Ay, no. Ya lo voy a huir... Por un jeón, por tener la internet también carter ¿Sabes que lo voy a dedicar a una canción? ¿En tu lugar caso? ¿Cuál? Deja colocarla Dale ¡Esta es la música de espera! ¿Pulio? ¿Pulio? Hola hermano Estoy exigiendo explicaciones ¿Qué era tu música? ¿Qué cosa? Estoy exigiendo explicaciones Amplio un poquito Lo decidimos muerto, mano ¿Qué pasó? Se... y no sé, se apagó ¿Se apagó? Digamos que alguien no usó el ventilador ¿Por qué, mano? ¿Qué le hemos dicho? ¿Qué le dijo el doctor? Pensé que podría aguantar el bros force ¿Qué le dijo el doctor, mano? ¿Qué le dijo el doctor? Un ser ventilador ¿Qué le dijo? ¿Qué parte? El otro día les dije ¿Qué parte? ¿Qué parte de? ¿De que nunca he jugado el... ¿El metal gear no entendieron? ¿Qué le dijo el metal gear no entendieron? ¿Qué le dijo el metal gear no entendieron? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Te digo algo o si me acordé, pueblo? ¿Qué me importó una raja? Bueno, yo creo que... Ya cabros, despidan el video, estaba grabando Mierda, andar con la chucha Hola, chao, chao... Y tú caes, bueno, eh, damos, gano, ahí está Te iba a decir Caire, Barcaza, Moya, L Omar Omar el desaparecido, él el desaparecido, todos ustedes fueron desaparecidos No, volqué XD Me voltex Me voltex Está bueno el juego, tan solo lo ves que lo vamos a tener por el fin de semana No, gato, cúmpretelo, 5 dólares 5 dólares, ¿cuándo eso es la vida? ¿Cuánto vex 5 dólares? 2500 En este minuto estoy comprando el juego, cabrón, de The Cruises 3 lucas Bueno, ahora el dólar está como 77 Sí, verdad, sí, 3 lucas No, 2000, ¿cuándo? Ay, 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 Julio Sigan aumentando, sigan aumentando Mi bolsillo sigue sufriendo Muy bien, si te gustó el video, dale like Compártelo con tus amigos para que también lo disfruten No se olvide suscribirte Para más videos Sigue mis redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus Y podrás encontrar este juego y mucho más en G2A Con grandes sorpresas Soy Worker Y si esto ha sido todo, hasta la próxima Chao, vela Chao, chao, chao Chao Chao, chao 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 ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? Inaudito ¿Aún no ha aparecido en el top 10? Una vergüenza Una vergüenza Uy, era lo muy insignificante comparativo ¿No está ahí en el top 5? Al menos... Al menos tu sueño de esta noche se gustó Aparece la vuelta ¿Señor de nuevo, ¿sí? ...pero no... No lo habéis hecho